Tu petate tiene pulgas, lo voy a sacudir, lo voy a sacudir, tu petate tiene pulgas Cuatro malomitas ganchas, sentadas en un romero Una y otra solo dicen, no hay amor como el primero Anoche dormiste sola, ahora dormirás conmigo Ahora dormirás conmigo, anoche dormiste sola y tembló Música Que bonito corre el agua, al respaldo de esa peña Así correría mi amor, si no hubiera mala lengua Música 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 Despedida no les doy, porque no la traigo aquí, porque no la traigo aquí Despedida no les doy Música 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 ¡Qué raro! ¡Olé! ¡Y que prendan ese toro! ¡Y que prendan ese toro! ¡Y que prendan ese toro! ¡Olé! 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 ¡Gracias!